ANNEITE EMERGADON storms No es el Sylvie cobra toda la vida, es el KEEG cobra, que es la versión de competición A ver, ese también no lo veo. Solo falta que le hubieras puesto las pegatinas. Ah, vale. Las pegatinas las he puesto. Es que esa de mi cobra es carísima. El de toda la vida, vamos. Bueno, eso está chulo también. Se me ha quedado el ratón dando vueltecitas. Una situación, el poster de la consola. Si. Que estás detrás mía. Si. Es que adelanta rápido porque ha liado. Mira cómo acelera esta mala bestia. Madre mía. Deja, que ha sido el segundo y hice el estampo. Deja, para ti. Bueno... Voy... de tras. ¿Ves? Ahora venía lo del chat, pero no me lo voy detrás de ti. A ver, casi no tuerce, pero... No es un mal coche. Por no darte la que estoy dando. Pero pásame si... Ya, pero el pereje no podía pasar de tal manera, según iba te daba. No pasaba, te daba. Tranquilo, ¿ves? Ya me he estampado. Yo también. Pasa, 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 pasa. Vamos al otro y al otro. Pasa ya. ¡No! ¡No! ando de control... No! No! Te había pasado lo mismo que a mí. Casi. Pensaba que no la había cogido, pero no he dicho que no. Te han empujado fuera. No, no, me he salido yo, ah te has salido tu pulmón, he ido a adelantar al coche, iba demasiado tumbado y lo he pagado, ah tío, todo ha sido un poco adelantado a la consola, misma curva, misma leche que me nota. Me cago en el fort de los huevos, es que la consola es de verdad desesperante, desde luego hoy nos esta dando el día, no si, vas primera, ya le da pero esta, yo voy ultima, se ha jodido, que te empujan y... Es que cuando estas, como digo yo, en la melee, el remontar es imposible. Adelantar limpio es muy jodido. No creo que de algún último. No creo que de algún último, me caigo en las piedras. Vamos, que, 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 que cobro. Vamos. 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 Joder, carrera por olvidar. Eh, ha sido remontando. Siete. Comparado con que te han dado dos hostias. ¡No!